1 y 52 de la tarde amigos, bienvenidos a 24 horas en la comunidad, Luis. Hola Liz, tenemos todo el detalle sobre lo acontecido en la mañana que tiene repercusión en nuestro ánimo y en nuestra paz hasta este momento. Ponga atención, en Guayaquil ocurrieron la mayor cantidad de los atentados, algunos puntos permanecen a esta hora con resguardo policial. El contacto es con Dayana Monroy, ella está donde asesinaron los dos policías. Dayana, ¿cuál es la situación a esta hora? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, realmente la situación, la sensación entre los ciudadanos aquí es de nerviosismo. Muchos de ellos no están dispuestos a hablar ante cámaras, nosotros hemos hecho un recorrido aquí y la verdad es que no quieren hacerlo, no quieren hablar ante cámaras y eso representa o refleja el temor que están sintiendo en este momento. Pero cuando bajamos los micrófonos, apagamos la cámara, se atreven a hablar con nosotros, a contarnos un poco de lo que ocurrió y la verdad es que tenemos que decir que esa es la sensación generalizada el día de hoy en la ciudad de Guayaquil. Miedo, temor, aparte de dos familias que están de luto. Me refiero a las familias de los policías que fueron asesinados precisamente en este lugar, aquí en la 17 y Cuenca, en el suburbio de Guayaquil, a la 1 y 35 de la mañana. Este es uno de los primeros atentados, de los atentados simultáneos que se realizó el día de hoy y se hizo y se realizó en este lugar. Como yo decía antes, aquí los ciudadanos no quieren hablar, recuerdan que un hecho similar, pero asesinato al estilo sicariato, no en contra de policías, en contra de otros ciudadanos, se han dado en cuadras a la redonda en este lugar, pero nunca nada como esto. Por eso existe temor. Los locales están abiertos, sí, pero realmente existe temor entre los ciudadanos y como ustedes decían, no es el único atentado con el que se ha levantado el día de hoy la ciudad de Guayaquil. Se han dado seis atentados reconocidos por la Policía Nacional, aunque nosotros hemos contabilizado otros más, alrededor de nueve. Uno de los primeros atentados, como yo decía, fue este, donde asesinaron a dos personas, a dos policías que se encontraban realizando sus labores de respuesta de emergencia a esa hora. Pero también se pudo constatar un coche bomba en el UPC de La Alborada, otro artefacto explosivo en el UPC de Sociovivienda, en el UPC de Las Orquídeas, en el UPC de Guamote, esto es en el sector de Pascuales. En este punto de la ciudad no hay resguardo de ningún tipo, como ustedes podrán observar, pero como yo decía antes, los ciudadanos tienen cierto temor. Pese a eso, algunos de ellos decidieron hablar con nosotros, obviamente protegemos su identidad porque no querían mostrar su rostro y nosotros tenemos aquí un extracto de una conversación que tuvimos con uno de los moradores. Incluso yo le digo, mire, digo, el chofer, pensando, está dormido, ¿no? Dice, no está dormido, está muerto. Ahí viene a enterarme, el que estaba en el carro y el otro que estaba atendido acá. Aún no se asusta, paso solo encerrado. Más bien yo creo que soy uno de los presos de La 17. Se oía en el sur los esteros. Pero nunca pensé que iba a pasar aquí esto, pero ya se están acercando. Bueno, y retomando lo que decíamos antes, en este lugar, en este momento, no hay ningún tipo de resguardo por parte de la Policía Nacional, a diferencia de lo que observamos en otros puntos de la ciudad de Guayaquil. Así avanza la ciudad, tratando de continuar con su cotidianidad, pero de hecho, para las personas que viven en este lugar, en estos sectores, y para todas las personas que viven en Guayaquil, hoy ha sido un día distinto. Digerir, asimilar lo que está ocurriendo el día de hoy, ha sido también sumamente complicado para ellos, y el nerviosismo se siente, aunque no están dispuestos a decirlo ante cámaras por temor. Ustedes siguen con más. Gracias, Dayana. Venimos a la 1 y 56 de la tarde para contarles que dos policías asesinados, siete guías penitenciarios secuestrados, cochebombas, artefactos explosivos lanzados a unidades de policía comunitaria, son algunos de los hechos violentos registrados en Guayaquil y en Esmeraldas en las últimas horas. Así es, veamos a continuación. Empezó noviembre y sus primeras horas son las más violentas de la historia reciente. Entre la 1 y 3 y 30 de la madrugada del 1 de noviembre, se registraron más de una decena de atentados, que dejan hasta ahora dos policías asesinados, dos policías heridos, uno de ellos en estado crítico. 1 y 5 de la mañana se confirmó un amotinamiento en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas. Los internos rechazan el traslado de sus compañeros. Siete agentes penitenciarios fueron retenidos. 1 y 34 de la mañana, un artefacto explosivo es detonado en la avenida Daule a la altura de una gasolinera privada en Pascuales. Un taxi llega, de él se baja un hombre y se sube a una motocicleta que lo esperaba. Inmediatamente el vehículo explota. 1 y 35 de la mañana en la avenida Casuarina. Delincuentes disparan contra un UPC. Dos policías resultaron heridos. Uno de ellos está en estado crítico. 1 y 38 de la mañana en la avenida Bacriso Nasuri de Metro Aguilera, sector de La Alborada. Un artefacto explosivo es detonado afuera de un UPC. 1 y 42 de la mañana en la calle J.R. Coronel y Gran Colombia Esmeraldas. Un vehículo es incinerado por cuatro sujetos. 1 y 49 de la mañana calle Colón y Guayas, también en Esmeraldas. Otro vehículo fue incinerado. 11 minutos después, a las 2 de la mañana, el UPC del sector La Huacharaca reportó detonaciones de explosivos. 2 y 5 de la mañana, Nueva Prosperina. Dos sujetos arrojaron un artefacto explosivo a un dispensador de gasolina. 2 y 10 de la mañana, calle 17 y Cuenca. Dos policías son asesinados al interior de su patrullero. En medio de su jornada fueron a verificar las explosiones en el suburbio. Según las primeras investigaciones, fueron interceptados por un vehículo. 3 y 5 de la mañana, en la vía Daule, en la terminal terrestre Pascuales, detonó un coche bomba. 3 y 24 de la mañana, en la avenida perimetral UPC Pascuales, antisociales arrojaron explosivos al edificio. A esa misma hora, pero en la cooperativa Los Ángeles, en el sector de la Florida, sujetos lanzaron un artefacto explosivo a un expreso escolar y una vivienda también resultó afectada. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, una cronología de cómo se fueron dando los hechos durante la madrugada, ¿no? Uno atrás de otro, prácticamente. 10 los eventos más peligrosos que se vivieron durante la jornada. Esperemos ciertamente que esto pare ahí. Hoy en la noche, la efervescencia de las bandas, de los grupos, de quienes están involucrados de una u otra manera con este hecho, bajen y den la tranquilidad a la comunidad que necesitan para regresar, señores. No tenemos que generar un ambiente de terrorismo para hacer sencillamente lo lógico, que se aplique la ley. Sé que esto es, ahora en el mar, cuando se habla con los delincuentes, pero todos tienen códigos. Todos tienen códigos. Hasta el más despensable de todos hay un código. El código es la familia. El código es la familia. Hasta ahí nomás, señores. No es suficiente. Son las dos en punto de la tarde. Bueno, y asimismo, Luis, a más de lo que ya veíamos, se registraron también atentados contra varias gasolineras en Guayaquil. Sí, Joana Ramos tiene la información. Hola, compañera, adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos en casa? Muy buenas tardes. Una madrugada violenta, sin duda, y en el caso de las gasolineras, tres atentados se registraron en las primeras horas de este martes 1 de noviembre. Tres atentados, dos en Guayaquil, uno en la ciudad de Esmeraldas, en las gasolineras, en estos comercios. Y fue justamente donde yo me encuentro que ocurrió uno esta madrugada, aquí en el kilómetro 9 de la vía Adaule. En esta gasolinera, como ustedes pueden observar en las imágenes, un hombre se baja de un taxi amarillo que está parqueándolo justamente. Inmediatamente se sube a una motocicleta que lo esperaba y segundos después, apenas pocos segundos después, el taxi explota. El hecho ocurrió, quiero que ustedes se fijen, a pocos metros, a pocos metros de un puesto policial, como pueden observar a esta hora justamente. En Esmeraldas se dio otro ataque similar con un coche bomba que detonó cerca de una estación de combustibles. Los representantes de estos negocios, de estos gremios, están analizando reducir el horario de atención por un horario un poco más seguro. Ellos quieren empezar a atender desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y esto justamente porque no es la primera vez que ocurre un hecho violento de esta magnitud en estos negocios. Esta es una posibilidad que se está analizando. Además, se está pidiendo también se mejore el resguardo policial. Esta es la información a esta hora, aquí en este punto. Nosotros tratamos también de conversar con los policías que fueron también testigos del hecho. Y también con algunos de los trabajadores, sin embargo, no quieren dar declaraciones por el momento. Es comprensible también. Esta es la información a esta hora. Siguen ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Joana, por ese informe. Seguimos cuando son las 2 y 2 de la tarde para contarles que en la Prosperina también se ha registrado otro atentado. Esta vez, sujetos lanzaron un artefacto explosivo contra un bus escolar. Estaba parqueado fuera de una casa. O sea, cada momento se van aproximando más. Las viviendas aledañas a este sector presentaron también daños. Catalina García está desde el punto para traernos los detalles. Hola, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justamente nos encontramos en el sector de la Prosperina, noroeste del puerto principal. Uno de los 6 puntos de la urbe proteña que fue atentado a la madrugada de hoy por parte de grupos criminales. Esta vez, según la información que manifiestan los habitantes de esta casa que fue atentada, indican que los sujetos dejaron un artefacto explosivo y lo lanzaron aquí en este bus escolar. Pero que la intención de estos hombres era lanzar el artefacto explosivo a contados pasos de este punto, donde queda una unidad de policía comunitaria. Como justamente habían cerrado la avenida, porque ya se había registrado otro atentado, ellos aprovecharon y lo que hicieron fue lanzar este artefacto explosivo, compañeros, dejando estas huellas. Las huellas de la criminalidad que se está viviendo en el puerto principal, sobre todo aquí ustedes pueden ver como las ventanas incluso de esta casa quedaron afectadas. Los habitantes de aquí están aterrados, no es para menos. Ellos dicen que cerca de las 3 y 40 de la madrugada se registró este atentado. Ellos no tienen nada que ver con temas delictivos, menos con esta pugna de territorio entre sujetos dedicados al micro y narcotráfico. Y usted, asustada, madre, ¿cómo está? No podemos sacar su rostro, pero a ver, usted está queriendo llorar. Así, nerviosa y todo ahí, asustada. Porque no sé ni de por qué es esto. Nada. Y bueno, usted estaba en la madrugada, se despertó, escuchó el estruendo, ¿cómo fue? El estruendo fue un este y como que nos elevó. Y mi hijo me dice, mami, dice un trailer, se cayó. Eso es lo que me dijo él. Y salimos rapidito. Y yo miré y le digo, ¿dónde, dónde? Y era, dándome cuenta, no me di cuenta que aquí era, todo era aquí mismo. Y ahí yo me quedé... Lo que llama la atención también es que dicen que aquí está cerca una unidad de policía comunitaria. Y allá entonces... Ajá, el atentado es al policía, al UPC. Porque nos informa el policía que eso era donde ellos, porque ellos han cerrado todo. Como se enteraron que venían atentados contra ellos en diferentes puntos de la ciudad, ellos han cerrado con sus mismos carros de lado y lado y no han dejado pasar para nadie y para allá. ¿Qué hicieron estos delincuentes lanzarlos? La atención, como dijo el policía, ese atentado fue para nosotros. Le tocó venirlos a lanzar del lado de acá, porque hasta balas le habían dado del lado de allá. Imagínate qué terrible, ¿no? Lo que ha pasado. Ustedes tienen las ventanas destrozadas, el carro del patrullero. Pero lo bueno, en medio de esta desgracia es que ustedes están vivos. Pero nosotros medimos la magnitud. No se mide, mejor dicho, la magnitud. Esto es horrible. Aquí también tenemos el expreso escolar que también resultó afectado. De lado de allá están los vidrios, los retrovisores también. Ustedes pueden ver aquí también los vidrios que están en la calzada de este sector de la Prosperina. La Policía Nacional todavía continúa en este punto de la ciudad. De lado de allá, ustedes pueden observar un patrullero. Y lo que indican, aquí los moradores, tal como decían, ellos cerraron de lado a lado porque ya había sujetos que incluso habían disparado contra una unidad policial que está cercana. Entonces ellos, para evitar, les lancen un artefacto explosivo, cerraron esa avenida y a estos delincuentes no les tocó más que lanzarlo así, al azar, poniendo en peligro también la vida de varios ciudadanos que viven alrededor de este punto de la ciudad. ¿Cuánto pueden formar hasta esta hora de la tarde en estos atentados, en este noviembre de terror que arranca de esta forma tan terrible por estos grupos criminales que no les importa más que hacer daño y causar justamente el temor que están causando en los habitantes del puerto principal, sobre todo aquí en el sector de la Prosperina Noroeste del puerto principal. Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Gracias, Catalina. Son las 2 y 6 de la tarde. Les contamos ahora que 200 reos fueron trasladados desde la penitenciaría del litoral a varias cárceles del país. Vamos a hacer contacto en este momento con Luisa María Heredia. Ella ha hecho el seguimiento y nos da detalles. Hola, Luisa. Adelante. Hola, Luis, Luis Antonio, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Así es, nosotros seguimos acá en los exteriores de la penitenciaría del litoral, donde desde alrededor de las 8 de la mañana de hoy se realizó un operativo de traslado de privados de libertad. Según lo confirmó vía Twitter, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el SNAI, es un operativo que ya estaba preparado y nosotros hemos podido evidenciar, de hecho, la salida de al menos 15 buses de transporte interprovincial con los privados de libertad a bordo. Antes del mediodía, SNAI precisó que 200 reos ya habían sido trasladados hacia otras cárceles del país. Cabe mencionar que el operativo se realizó en medio de versiones de familiares de los privados de libertad que permanecen aquí en los exteriores de la penitenciaría del litoral. Hasta ahora ya quedan menos, pero realmente sí se juntaron una gran cantidad alarmados. Tras haber recibido llamadas y mensajes de alerta, se oye un posible nuevo enfrentamiento armado entre bandas rivales. Los reos trasladados, de acuerdo a lo que nos ha dicho la Subsecretaría de Derechos Humanos, corresponden al pabellón 9, que es controlado por la banda de los lobos. Cabe mencionar que la tarde y noche de ayer circularon imágenes de un panfleto supuestamente enviado por los lobos y los tiguerones en el que prácticamente se amenaza a las autoridades con iniciar una serie de acciones violentas en caso de que se efectúen estos traslados que, como decíamos, ya estaban siendo coordinados para entonces. Horas después, en Guayaquil, hubo una serie de atentados terroristas en varios puntos que ya ustedes han podido conocer, incluidas unidades de policía comunitaria, en que fueron también asesinados dos policías en estos hechos. Las horas, según una hipótesis policial, coincide con el momento en que la Fuerza Pública entró a los pabellones a organizar a los reos que esta mañana fueron trasladados. En sus tuits, Snaya asegura que los traslados responden a la necesidad de reparar los pabellones que han quedado también bastante afectados tras las últimas masacres que se han registrado en este penal. El operativo preciso del organismo tiene el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad de este centro de detención, además de precautelar la seguridad de personas privadas, de libertad, de servidores, y evitar actos que vulneren tanto las normativas como las actividades del centro. Para el operativo de traslado hubo apoyo de miembros de la Fuerza Pública, de las Fuerzas Armadas, que todavía permanecen un gran contingente a esta o por aquí en los exteriores y también al interior de la penitenciaría del litoral. Y obviamente participaron también el cuerpo pues de agentes penitenciarios. No se registraron novedades al momento de la salida de los buses, solo la presencia de los familiares que no están de acuerdo con estos traslados y que ahora piden información de hacia dónde fueron llevados los privados de libertad. Es lo que puedo informarles de esta hora desde acá. Continúan ustedes con más. Muy buenas tardes. Gracias, Luisa María. Y ahora conozcamos quiénes son los reos que fueron trasladados. Resulta que los líderes de las bandas delictivas están libres y son quienes desde la calle siguen comandando los movimientos de los privados de libertad. Que los traslados de la penitenciaría del litoral, según las autoridades, serían uno de los detonantes para la ejecución de los seis atentados registrados la madrugada del martes en Guayaquil. Se conoce que del pabellón 2 de la penitenciaría del litoral, donde están agrupados los chonequilers, más de 200 reos pretenden ser ingresados a la cárcel regional. La estructura delictiva de los chonequilers que nacieron de los choneros, actualmente está liderada por alias Ben 10 y su hermano mayor, alias el trompu de Israel, ambos sin libertad. En la cárcel regional, el trompu de Israel estuvo con Fito, pero de pronto se separó de los choneros y apareció en el pabellón 2 de la penitenciaría del litoral, donde actualmente están los chonequilers, liderando este grupo. Según información, estos sujetos desde la calle continúan comandando la estructura que se encuentra tras las rejas. Otros privados de libertad trasladados son los del pabellón 8, donde operan los tiguerones, y del 9, donde están los lobos. De estos dos grupos, sus líderes también están en la calle, alias el ronco de los lobos y Alex Salazar de los tiguerones. La mayoría de privados de libertad trasladados cumplen pena por los delitos de asociación ilícita, tenencia ilegal de sustancias sujetas a fiscalización y asesinato. Actualmente, los 12 pabellones de la penitenciaría del litoral están distribuidos de la siguiente forma. El 1, el 4 y el 11 está liderado por alias El Diablo de los Latin King, el 2 por alias Ben 10 y su hermano el Tropu Israel, el 3 por alias Cebolla de los Fatales, el 5 por alias Fito de los Choneros, el 6 por alias Junior, también de los Choneros y Esteban de los Águilas y Choneros, el 7 por los Choneros, el 8 por alias Willy de los Tiguerones, el 9 por alias Pipo de los Lobos, el 10 por alias Samir de los Choneros y el 12 por alias Fito de los Choneros también. Catalina García, 24 horas. 2 y 11 Hola, 2 y 13 de la tarde, Liz. Sí, Luis, y vamos con lo anunciado, nos trasladamos ahora a Esmeraldas con Gregory Rosero para que nos cuente sobre la serie de atentados e incluso un secuestro que se dio en la provincia de Esmeraldas. Así es. También durante la madrugada se realizaron ciertos eventos que tienen a la comunidad de ese sector en muchas zozobras. Hola, Gregory, adelante, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Comentarles que Esmeraldas vivió una noche de terror. La madrugada de este martes secuestraron a un taxista en su vehículo tipo taxi para posteriormente dejar el vehículo a las afueras de la clínica del IES, esto en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Luego se confirmó la detonación de un vehículo coche-bomba en la entrada del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Horas más tardes se registró que habían dejado una bomba en una gasolinera ubicada a la entrada del centro de la ciudad de Esmeraldas en este sector conocido como el Potosí. Horas más tarde también se registró un amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas donde tenían retenido a ocho guías penitenciarios. Para ello, hemos preparado un amplio reportaje. Veamos. Una agitada madrugada vivió Esmeraldas este martes 1 de noviembre. Se registraron dos atentados con explosivos. Diferentes internautas reportaron una fuerte explosión que interrumpió su noche de sueño. Un automóvil ubicado frente a la gasolinera La Margarita vía al puerto pesquero. El sector de movilidad estratégica para Esmeraldas fue atentado la noche del martes. Lo curioso es que en ese mismo sector se encuentra la ciudadela naval donde vive personal de las Fuerzas Armadas. Horas después se reportó la incineración de un vehículo tipo taxi donde por fuentes oficiales conocimos que era un taxista al que habían secuestrado y posteriormente se lo llevaron a otro lugar. Incineraron su vehículo a las afueras del hospital básico del IES de Esmeraldas esto al centro de la ciudad. Posteriormente en el sector conocido como el Potosí dejaron un artefacto explosivo cerca de una gasolinera pero la Policía Nacional llegó a tiempo manejaron la situación y lo detonaron de manera controlada. El ministro del Interior y el comandante de la policía esta mañana se refirieron ante los hechos registrados en una rueda de prensa. No vamos a bajar la guardia no crean que estas situaciones van a temorizar y menos y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para eso para darle tranquilidad y seguridad a todo el pueblo ecuatoriano. Los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias y esas consecuencias tratan de decir al Estado que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar por el contrario esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios. Horas más tarde de esta misma madrugada en redes sociales se viralizó un video donde varios reos del Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas tenían a ocho guías penitenciarios retenidos. Ante este suceso el director del SNAI de Esmeraldas aseveró que tiene la situación controlada de que el Centro Penitenciario de Esmeraldas está totalmente restablecido y que los ocho guías penitenciarios ya están en libertad. Como director de este centro he ingresado he conversado con todos ellos y he logrado mantener la calma y la tranquilidad. Todo se ha restablecido los ocho guías penitenciarios que estaban retenidos ya fueron devueltos si se puede decir y ya se encuentran tranquilos ellos. Pero los familiares angustiados dicen lo contrario con lágrimas en los ojos aseguran que nadie les ha dado respuesta absoluta y de que la preocupación por los suyos es cada vez más latente aseguran estar viviendo en zozobra tras los últimos acontecimientos perpetrados. Hoy él tenía que salir ayer entró hoy tenía que estar libre y él es uno de las víctimas que está allá me dicen por fuentes de mis familiares que solamente han sacado seis retenidos de los guías pero que siguen allá y mi hermano está ahí adentro. Y así es amigos estos eventos siguen sembrando el terror en Esmeraldas es todo lo que tengo que informarles desde Esmeraldas amigos continúen ustedes con más allá en estudios buenas tardes buenas tardes a Gregorio Rosero muchas gracias por ese reporte desde Esmeraldas vamos a estar con las zonas dos y diecisiete de la tarde a cambiar de tema vámonos al cementerio general ahí se encuentra nuestro compañero Alex Vargas y nos cuenta del operativo anticipado de seguridad que ya está planificando la ATM con la policía en este feriado de los fieles difuntos que ya está mañana es 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos así que Alex cuéntanos si que tal que gusto buenas tardes efectivamente la ATM y policía nacional coordinan acciones de seguridad en los diferentes puntos como son los cementerios en el puerto principal ante este feriado de los fieles difuntos al menos en lo que respecta al cementerio Jardines de Esperanza cementerio municipal de Pascual y cementerio Ángel María Canals que queda ubicado en la 29 y la F así mismo el panteón metropolitano y por último el cementerio Parque de la Paz del Fortín tenga muy en cuenta que los uniformados que estarán en coordinación para estos operativos de seguridad al menos en lo que es la ATM son 886 efectivos 135 patrullas 145 motos 40 motonetas 25 bicicletas y 80 scooters quienes participarán de los controles que se ejecutarán durante este feriado tenga muy en cuenta que esto en los operativos de control iniciarán desde muy temprano en la mañana pero ya usted verá a la ATM coordinando las acciones de seguridad con la policía a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas en los siguientes puntos donde también se han programado cierres parciales de vías a fin de garantizar la seguridad de los peatones tenga muy en cuenta al menos aquí en el cementerio general donde nos encontramos el cierre de un carril de la Julián Coronel junto al cementerio hasta la avenida Quito y Piedraíta oreja de la calle Julián Coronel carril de la avenida Pedro Menéndez Gilbert sentido sur norte junto al cementerio los conductores podrán dirigirse por el puente de la calle Julián Coronel hasta retomar por la avenida Carlos Luis Plaza Dañín al menos donde nos encontramos ubicados es el más concurrido se podría decir aquí en la puerta número uno del cementerio general esas son las recomendaciones y tener muy presente que los 886 efectivos participarán arduamente con la policía nacional para que todo se desarrolle con total normalidad en este feriado de los fieles difuntos es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la tarde compañeros buenas tardes y el día de los difuntos se vuelve la fecha especial para degustar la famosa colada morada a mi me encanta Liz tú sabes que yo podría vivir en una piscina tomando con un sorbete la colada morada heladita me parece fantástica si vamos a repasar los ingredientes de esta tradicional bebida y sus precios para que si usted desea pues la prepare y si es menestar exactamente la compra o la prepara a su manera que uno, dos, tres, cuatro productos menos no inciden definitivamente mayormente en su sabor el ecuatoriano es un ser de tradiciones y la gastronomía es un factor elemental para vivir estas costumbres costumbres que resurgen año a año como esta vez a vísperas del día de difuntos es la ocasión especial para degustar la famosa colada morada cuya base es la harina de maíz morada y se mezcla con un sinnúmero de frutas diez terrinitas le salen digo bueno quiero vender me puedo llevar dos y tranquilamente me alcanzo ¿cuánto necesito? si está bien dos libros para negocio está bien salen unas diez terrinitas la ciruela hay gente que le pone y gente que no le pone la piña eso si va de ley la piña el babaco también depende el que le quiere poner le pone el que no nosotros hicimos nuestra lista y recorrimos el mercado de sauces 9 para revisar precios e ingredientes algunos más costosos que en ocasiones anteriores la libra de mora por ejemplo ochenta centavos ahorita está a un dólar dólar veinticinco y el babaco ¿cuánto estaba? bueno yo he comprado a dos dólares el año pasado lo compré a un dólar veinticinco pero la variedad de frutas permite alternar la preparación de esta deliciosa bebida mora las frutillas yo le pongo mango ciruela aunque si hay algo que no puede faltar eso que le da el sabor especial es la infusión de hierbas hirvaloíza suedrón arrayán zangorachi laranja ¿cuánto va? bueno disfruta de la colada morada sea hecha en casa o comprada yo tengo litros en mi casa ya de aquí llego otra vez después del almuerzo otra vez en la tarde otra vez y en la noche antes de dormir también otra vez con esto aquí nos vamos y a bien encontrar gracias por acompañarnos gracias